Muy buenas chavales, hoy os traigo Magica 2, es uno de los juegos que regala en el mes de noviembre para los usuarios de Playstation Plus Concretamente los regala para Playstation 4, este es el comienzo del juego Es un juego pues visto con poderes desde arriba, vale, vista isométrica Y es un juego ideal para jugar 4 jugadores Podéis también jugar solo en modo historia, o bien invitar a 3 amigos más en vuestra consola, vale, en casa O bien por internet, también admite, juego online Un máximo de 4 jugadores Somos nosotros un mago y bueno, pues tenemos que ir a por el malo malísimo, vale, como viene siendo habitual en la historia Aquí podéis ver los poderes, este es el poder de curación, empieza nuestro personaje pues con poca vida Y nos indica un poco el tema de los poderes, vale, este es el tutorial Que es un poco, yo diría, confuso, complicado, porque tiene tantas cosas, es muy muy completo Poder del fuego, del agua, del hielo, de rayos, de vida, bueno, tiene 8 poderes, vale Y lo maneja con los botones cuadrados, triángulos, círculos y X Y aparte de eso se conmutan con L1 o cuadrados, si no es más recuerdo, cuadrados o triángulos Entonces, si pulsamos cuadrados, se nos abre unos poderes o si pulsamos el triángulo, era otro ser el poder Mira, aquí nos mata, vale, me crees que había que ir por ahí Tiene toques de estrategia, vale, estoy ahí más perdido que el barco de horror Y aparte de eso, con los botones digitales también tenemos poderes Con lo cual, si tenemos 4 y 4 abajo, 8 y 4, 12 poderes distintos Mira, con el fuego vamos a derretir eso Bien, bien la madera, ya he pensado yo, porque estaba dando vueltas, estaba bastante perdido Con tantos iconitos abajo, me hace un poco locura Es un poco el juego, al principio, una curva de dificultad de aprendizaje, yo diría yo, elevada, vale Porque se os hace bastante lío con tantos poderes Cuando ya venga la acción, se os hace un poquito más lío Ahora mismo, pues, va poco a poco, va, es muy fácil El poder de piedra Pero ya cuando haya un montón de enemigos, ya no sabemos cuál pulsar Al principio, os va a costar un poquillo, bastante Pero ya cuando ya hagáis con el juego, ya será mucho más fácil Eso sí, tiene, como os he dicho yo, mucha variedad en poderes Hay muchísimas posibilidades en este juego, mira Voy a quemar bicho ese, ese enemigo Y también le podemos golpear, porque aparte de utilizar poderes Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo, también podemos golpearlo También podemos cambiarnos de ropa, podemos coger armas también nuevas Y en fin, eso es lo que he podido más o menos ver en este juego Esta es la segunda parte del juego, por lo visto también hay una, Magica Lo que pasa es que en Playstation solamente tenemos Magica 2 Este juego salió no hace mucho, hace poquito Y creo que costó 15-20 euros Y bueno, ahora lo tenemos para los usuarios de Playstation Plus Totalmente gratis, la descargas en el mes de noviembre Después, si queréis descargarlo dentro de dos meses, tres No podréis descargarlo totalmente gratis Será solamente ahora, y una vez que lo descarguéis Ya será vuestro juego Lo podéis borrar, lo podéis otra vez descargar dentro de un año Dentro de dos, estará el juego, será vuestro Mientras que tengáis Playstation Plus, evidentemente Si os dais de baja de Playstation Plus No podréis jugar a este juego cuando se os caduque Más cosas, más que eso, aquí, como podéis ver, aquí hay un montón de cosas El tutorial, pues, es bastante completo Tiene muchas cosas, pero de tantas cosas que tiene este juego Y además, resulta un poco lioso, como he dicho yo al principio Vale, venga, hostia, he utilizado el poder sin querer Y ahora el tío me ataca ¡Ostras! ¡Qué pepinazo me ha pegado! ¡Me va a matar, me va a matar, me va a matar! ¡Venga por mí! Pero bueno, revivo cerca Y lo bueno es que tiene que jugar con aliados Que las partidas se ven muy divertidas Nos podemos revivir unos a otros Mira, mira ¡Pom, pom, pom, pom! ¡Venga, venga! ¡Ay, ay! ¡Que le queda poquito, que le queda poquito! ¡Ahí está! ¡Bien, bien, bien, bien! Hay un bastón Cogemos un bastoncito Los gráficos, como puedes ver Pues son Muy simples, ¿vale? No son gráficos de ultimísima generación Pero son los correctos A ver, mira, aquí tenemos que utilizar El poder de escudo L1 más círculo ¿Vale? Y después lo tenemos que lanzar con el R1 Con lo cual, aquí tenemos que usar Tres botones distintos ¿Vale? Para este poder Con lo cual Como hay tantos poderes Va a ser bastante Por eso, bastante complicado Saberlo desde ya Y como puedes mirar Aquí cuatro personajes Cuatro colores distintos Si jugamos con amigos Pues uno será azul Otro verde, amarillo y rojo ¿Vale? Nosotros ahora mismo somos rojos Pero nos puede tocar Si somos en el multijugador Pues otro color distinto Y esto es lo ideal Es jugar con amigos Si ustedes tenéis este juego O lo queréis descargar Y queréis participar en un directo ¿Vale? Pues Miren, miren Hay otro poder Que este es de lejos ¿Vale? Ahí va Toma Toma Y porque yo quiero jugar más este juego Este juego a mí me ha gustado Me ha encantado Me creí que era más mierda Pero no Está bastante chulo Entretenido Pero lo suyo es jugar con más amigos Con lo cual quiero hacer directos Varios directos Si ustedes me veis en un directo En este juego Pues Sin duda Me escribís en el mismo directo Y os espero En 5 o 10 minutos Me conecto ¿Vale? Os espero sin problemas Y jugamos aquí Y apareceréis en el directo De todas maneras También podéis dejar un mensaje En Playstation 4 Si tenéis Playstation 4 Podéis dejar un mensaje En la comunidad ¿Vale? O desde Youtube Por ejemplo En este vídeo Podéis dejar un comentario Mira Yo me conecto Tal día a tal hora Puede estar No puede estar A este juego Por ejemplo Y yo contesto No hay problema ¿Vale? Normalmente los directos Siempre los hago En horario Que os digo yo Siempre más o menos En el mismo horario Sobre el mediodía ¿Vale? A aproximadamente 2 o 3 de la tarde Y para la noche A partir de las 10 y media A aproximadamente Siempre Siempre Hora española ¿Vale? Hora española Si estáis en otro sitio Serán Por al menos 6 horas menos 5 horas menos 4 horas menos 6 horas más No tengo ni idea Hora española Sobre las De 2 a 3 Suelo empezar Empezar Los directos Hasta las 4 Como mucho Y por la noche Como he dicho yo Aquí en España Eso Hablo de Entre semana Los fines de semana Pues no tengo horario Que a lo mejor Puedo hacer un directo A las 12 de la mañana Puedo hacerlo A las 7 de la tarde No tengo Horario fijo Ahora mismo Pues Como suelo salir Y demás Para arriba Los fines de semana Pues no tengo Un horario fijo Con lo cual Siempre lo aviso Antes por Twitter ¿Vale? Suelo avisarle por Twitter Así que si no me seguís En Twitter Seguidme en Twitter Que lo aviso Con alteración ¿Vale? Cuando hago Un directo Y esta noche Quiero hacer un directo Del juego este De zombies De Call of Duty 5 De Nash Y lo avisaré ¿Vale? De cual hora exacta Lo quiero avisar Por Twitter A tal hora ¿Vale? Me conectaré Que siempre Más o menos Suelo conectarme Como he dicho yo Sobre las 10 y media Próximamente Un poco más Un poco menos ¿Vale? Sobre esa hora Suelo conectarme A la consola Y hacer un directo Llego varios días Que no hago directo Porque lo quiero reservar Para ya BlackCost 3 Que sale dentro De muy poquito Y el día que sale Que es justamente Este mismo viernes A las 12 de la noche Perdón El jueves A las 12 de la noche Que ya es el viernes A las 00 Ya sale Ya se activa Por fin Ya el juego Lo tengo descargado Y una vez Que ya esté activado Haré un directo Del zombie Del modalidad zombie Porque en este canal Ya tenemos varios Modos Del modo multijugador Modo normal ¿Vale? Y ahora lo que lo quiero hacer Del modo zombie Para ello pues Si estáis conectados Y tenéis el juego Y queréis participar En el directo Recuerden Que deberéis dejar Un mensaje ¿Vale? Para yo enterarme Que queréis participar En el directo Me tenéis que tener Evidentemente agregado Y estar a las 11 y media ¿Vale? Media hora antes Siempre he dicho yo Hora española ¿Vale? He conectado Yo me conectaré A las 11 y media Crearé un grupo De chat privado Con los usuarios Que quieran participar Y esperaremos Pues eso Más o menos Mientras que creamos Hablamos y todo Pues a lo mejor Hay que esperar 15 minutos 10 minutos Hacemos una pequeña espera ¿Vale? Para ya pues Coordinar todo Para preparar ya El micrófono ¿Vale? Preparar ya todo Y ya para empezar A las 12 en punto Cuando ya se active ¿Vale? El modo Que el viste Y jugaremos El modo zombie Venga, 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 venga Ese es un Un palo para entrenar La música Como podéis ver Pues mira Es simpaticona Es simpaticona Este es nuestro guía Tenemos que coger Vale Cogemos esto Tenemos un poder nuevo En el digital ¿Vale? Como podéis ver Ya tenemos dos Tanto el izquierdo El izquierdo Como el de abajo Tenemos dos poderes distintos Y cada vez vienen Más cosas Más cosas nuevas Y es bastante lioso Yo digo Joder Que de cosa tiene este juego Y es bastante chulo ¿Eh? Lo rega Mira como podéis ver Pulso L1 ¿Vale? O el normal Y se activa una cosa Se activa otra Yo les recomiendo Que lo descarguéis Lo probéis ¿Qué no os gusta? Bueno, no pasa nada Lo borráis De la biblioteca Y listo Los demás juegos de Playstation En Store Los dos traeré ¿Vale? Posiblemente mañana Os traiga los dos Que me faltan Que es el Walking Dead Y uno Dragon Snaps O algo así Algo bastante raro Que no tengo ni idea No lo he probado Ninguno de los dos Lo he descargado A este mismo juego Anoche Porque ayer Estuve descargando El BlackCost 3 Que eran 45 GB y pico Una brutalidad Empezó por 12 Pero luego Llegó a 45 GB ¿Vale? Y entre 45 GB Y estos juegos Eran rondando Los 50 50 y tantos GB Y me tardó Me tardó Porque Playstation Estaba un poco saturado Y no me iba A la velocidad Que me tiene que ir Si me llega Y a la velocidad Que tengo Pues Poco tiempo Vamos En un par de horas Como mucho Yo tenía ya El juego descargado Porque a mí Actualmente La conexión me descarga Real, ¿eh? Real A 12 MB y pico Casi 13 MB Por segundo Y me estaba descargando Ya entre 2 y 3 MB ¿Vale? Iba a 2, 3 MB Con mucho 2, 3, 2, 3 Más bien iba a 2 Que 3 MB Con lo cual Pues Ha tardado bastante Bastante Mira, aquí vienen ya Los primeros Más o menos Un poquito más complicados Porque antes era muy fácil ¿Vale? Podemos utilizar el poder Que nosotros queramos ¿Vale? Vamos a utilizar aquí Las espadas Yo cuerpo a cuerpo Aquí Puerco a puerco Uy Puerco a puerco no Cuerpo a cuerpo O bien A distancia Ya como ustedes quieran Y eso los chulos Es con Con 3 amigos más Miren Aquí vienen unos cuantos más Vamos a pegarle aquí Ahí está Ahí está Yo soy más guerrero Ahí Están atacando No ataque al pueblo Demonio No ataque al pueblo Demonio Aquí Utilizamos este poder Ahí, ahí Toma, toma, toma Ahí Uy Se ha quedado sin poder Vamos a tirar Joder de piedra Le he picado Le tiro una piedra Pero apenas le quito daño Después el personal Pues será más fuerte Podrá mejorar las habilidades Y demás Todavía no lo he probado mucho Porque Justamente He jugado esto Como podéis ver Los 15 minutos Que me ha permitido Grabar en un clip Y yo creo que Para enseñar el juego Pues no hace falta Traer un gameplay De media hora Una hora Simplemente El primer contacto De este juego Este es el inicio del juego Esto es lo que vais a ver Cuando ustedes pongáis el juego Si os gusta o no Pues bueno Por lo menos Ya sabéis que Lo tenéis que descargar O no lo tenéis que descargar Pero yo os recomiendo Yo os recomiendo Que descarguéis este juego Y si es posible Jugar con amigos Que es mucho más divertido De hecho yo quiero Como he comentado antes Quiero jugar con tres amigos más Y hacer un directo O más de un directo De este juego Porque tiene que ser Chulísimo Chulísimo Tener aquí a cuatro magos Pegando espabazos Magia Con todo esto Bullying o como se llame Y demonios Chiquinín A la van a matar Pero bueno Me revive Yo le di con el bastón Toma y este vamos a utilizar Ahí He electrificado el arma Porque también podemos utilizar El poder en las armas Aparte de distancia En las armas Este es de piedra Toma A los go a la vez A los go a la vez Toma Y este también Ahí va Vamos a utilizar el poder de fuego Vamos a chicharrarlo Vamos a hacer Demonio frito Toma ya Después un piñote Ahí Toma ya Ahí Lo lanzamos Y bueno chavales Ya me despido aquí Espero que haya gustado este vídeo Ya sabéis Dejen su like Podéis seguirnos a diario Y si queréis participar En algún directo Simplemente me tenéis que agregar Mandar un mensaje ¿Vale? Y si me veis en directo Directamente en este canal ¿Vale? Valga la redundancia Os aparecerá Emisión en directo Entonces me ponéis un mensaje Si tenéis la Playstation 4 Puedes decir Que voy en X minutos 10, 15, 20 minutos ¿Vale? Y os puedo esperar ¿No? Ya depende Si me tengo que ir O no me tengo ir Solo siempre Más o menos hacer directos De aproximadamente Una hora ¿Vale? No me gusta hacer directos De tres horas A cuatro Es una verdadera Aproximadamente De una hora Y bueno chavales Espero que os haya gustado Ya sabéis Dejen su like Hasta la próxima